Buenos días a todos mis estudiantes del Colegio St. Mary. Este es un video para que tengan una guía en casa de cómo tienen que realizar las diferentes actividades de los módulos que están en MEREP, de las actividades que tienen que realizar durante la semana y que tienen fecha de entrega desde miércoles, jueves, viernes y sábado. Vamos a empezar con English. Para English ustedes tienen que escribir 10 oraciones usando la forma comparativa del adjetivo en su cuaderno de English acerca de los family members, acerca de los miembros de su familia. Y también 10 oraciones usando la forma superlativa del adjetivo sobre los family members también usando la lista de adjetivos y tienen que checar, tienen que revisar. Capitalization, que son las mayúsculas, las minúsculas, etc. Y puntualization, que es el punto final o el signo de miración o el signo de pregunta que vaya de acuerdo a la oración que estamos escribiendo. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta actividad? Vamos a necesitar el cuaderno de inglés con la lista de adjetivos y también en el cuaderno tenemos que escribir las oraciones. Puede ser con lápiz, puede ser con pluma, puede ser con plumas de colores. Si a alguno se le acabó el cuaderno y no puede salir a comprar un cuaderno, puede ser en el cuaderno de correspondencia o también lo pueden escribir en páginas de raya. ¿Qué más vamos a necesitar? Como ya dije, la lista de adjetivos, porque vamos a utilizar los adjetivos para escribir las oraciones. Pero estos adjetivos van a estar en su forma comparativa o en su forma superlativa. Vamos a recordar primero que es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que me describe al sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, Joanny is smart, la palabra smart me está diciendo cómo es Joanny. Entonces me está describiendo al sustantivo Joanny. El adjetivo puede usarse para comparar. Si vamos a comparar una persona con otra persona, una cosa con otra cosa, un lugar con otro lugar, nuestro adjetivo va a tener la terminación o el sufijo er, si es un adjetivo corto. Si es un adjetivo que tiene más de dos sílabas, vamos a poner delante del adjetivo la palabra more. Si vamos a comparar una persona con un grupo de personas, un lugar con un grupo de lugares, etc. Una sola cosa con un grupo, entonces vamos a usar la forma superlativa del adjetivo. La forma superlativa del adjetivo es colocándole al adjetivo al final la terminación o el sufijo est. Eso es para los adjetivos cortos, pero si es un adjetivo de más de dos sílabas, voy a escribir delante del adjetivo la palabra must. Vamos a ver algunos ejemplos de los miembros de nuestra familia que podemos escribir. Por ejemplo, mi mamá se llama Alicia. Mi papá se llama Alberto. Y resulta que mi papá es más alto que mi mamá. Estoy comparando mi papá con mi mamá. Solo una persona con otra persona. Entonces voy a escribir Estoy utilizando el ER al final del adjetivo porque estoy comparando una persona con otra persona. Es un adjetivo corto, por lo tanto solamente le pongo ER al adjetivo al final. Repito. My father, Alberto, is taller than my mom, Alicia. Ya tengo una oración. Y las oraciones se refieren a los miembros de su familia porque no hay nadie mejor que ustedes para conocer las cualidades y las características físicas de los miembros de su familia. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir al MREP o me pueden escribir a través de la señora Patricia. Recuerden que son 10 en forma comparativa y 10 en forma superlativa. Para la forma superlativa, por ejemplo, si yo quiero decir que mi tío Pedro es el más inteligente de toda la familia. Pues yo voy a escribir, mi tío Pedro es el más inteligente de toda la familia. En este caso utilicé must delante del adjetivo, porque el adjetivo intelligent tiene más de dos sílabas. Es un adjetivo largo. Entonces voy a utilizar must delante del adjetivo. Y estoy utilizando la forma superlativa, pues porque estoy comparando a mi tío... Estoy diciendo que mi tío Pedro es el más inteligente de la familia y la familia es un grupo. Por eso utilizo, en este caso, la forma superlativa. Si quieren escribir las oraciones, las comparativas y las superlativas de manera revuelta, hasta que completen 10 y 10, no tengo ningún problema. No es necesario separar 10 comparativas arriba, 10 superlativas abajo. No es necesario, siempre y cuando tengan una coherencia, tengan sentido las oraciones. Y también tienen que revisar al final si la puntuación que hicieron está correcta. Y si todas las oraciones empiezan con Capital Letter. Recuerden que las oraciones empiezan con Capital Letter. Y también recuerden, material de primer trimestre, que nuestras oraciones tienen que tener un sujeto y un predicado. Entonces, revisen sus oraciones. Son oraciones sencillas, utilizando la lista de adjetivos que ya tienen en el cuaderno. Y cualquier consulta, me pueden escribir al MEREP o me pueden hacer las preguntas a través de la señora Patricia, que es la delegada de Salón. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con otro video también de English, pero de Reading.